Buenas tardes, tengan todos ustedes, damos la más cordial bienvenida al señor gobernador Francisco Olvera Ruiz, al magistrado Juan Manuel Mélez Yaguno, presidente del Tribunal Superior de Justicia, al maestro Alejandro Estrafo, procurador general de Justicia, a los diputados federales licenciado Jorge Márquez Alvarado y Gloria Hernández de Madrid, al licenciado Valentín Echavarría, a la diputada Naria Carolina, al diputado Jorge Rosas, al personal administrativo, al personal de las diferentes procuradurías y de los juzgados. El gobierno municipal que represento, aparte de agradecer la distinguida siempre presencia del señor gobernador licenciado Francisco Olvera Ruiz, debe reconocer en él el ánimo municipalista, porque ha puesto en la agenda, en la agenda estatal, temas del orden municipal. Y seguramente el antecedente de haber sido alcalde de Pachuca, ciudad capital, permite tener esa sensibilidad para ayudarnos en la mejora de la infraestructura, como muestra de ello, en el contexto de esta ciudad judicial, está el boulevard Placenton, como en el contexto de nuestra ciudad, está el boulevard Pipsal, el Matamoros, el acceso a Jantepec y muchísimas otras obras más que el gobierno estatal ha venido impulsando en nuestra ciudad. En el ánimo de la Procuración de Justicia, la administración que me precedió, encabezada por el licenciado Jorge Márquez Alvarado y su honorable ayuntamiento, tuvieron a bien ceder en como dato esta propiedad municipal para que se pudiera instalar la ciudad judicial. En el ánimo de que el Estado de Hidalgo siga conservando la brecha que se ha trazado y que ha realizado el señor gobernador para hacer de Hidalgo de las entidades más seguras de México. Sumado a eso, seguramente estará el esfuerzo de muchos servidores públicos que con su ahínco y con su dedicación harán y realizarán la Procuración de Justicia que los cidadrienses han tenido y seguirán teniendo al paso de los años. Muchísimas felicidades a todos, muchas gracias señor gobernador, mi gobierno le reconoce, el espíritu funespanista que nos ha sacado adelante. Muchas gracias, enhorabuena, buenos días. Exposición de motivos por el consejero Román Subervín González, presidente de la Comisión de Planeación, Abscripción y Creación de Nuevos Órganos. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Damos la más cordial bienvenida al presidio, entabezado por el señor gobernador del Estado, el maestro Méndez de Alguno, el señor presidente municipal concepcional y demás autoridades que nos honran en su presencia. Damos la más cordial bienvenida a las magistradas, magistrados, consejeros, colegios de abogados, jueces y autoridades y público general que nos hace favor de acompañar. La impartición de justicia es uno de los servicios públicos más delicados y sensibles que presta el Estado. Las personas que acuden por necesidad a nuestras instalaciones, generalmente vienen agobiados por sus problemas judiciales. En este sentido, nuestro magistrado presidente, Juan Manuel Méndez de Alguno, ha procurado hacer que sus servicios sean más eficientes y funcionales, así como mejorar su calidad y calidez humana. Con el firme propósito de contar con instalaciones más dignas y decorosas, se ha diseñado la ciudad judicial de la región de Tulancingo, primera en su tipo en todo el Estado de Hidango. Aquí se concentran servicios en un solo lugar de carácter jurisdiccional y administrativo que beneficiarán en gran medida a la ciudadanía hidalguense de los distritos judiciales de Apan, Tenango de Doria y Tulancingo de Bravo, distritos que abarcan 16 municipios y representan el 19.44% de la población total del Estado. El distrito judicial de Apan cuenta con dos juzgados civiles y familiares, además de un juzgado penal, y la cobertura incluye a los municipios de Apan, Tepeapulco, Tlanalapa, Alboloya y Emiliano Zapata, con una población cercana a los 134.000 habitantes. El distrito judicial de Tenango de Doria tiene un juzgado mixto. Su cobertura incluye los municipios de Tenango de Doria, Agua Blanca, Huehuetle y San Bartolo, Tutotetep, con una población aproximada a los 69.000 habitantes. Tulancingo cuenta con tres juzgados civiles y familiares, además dos juzgados penales, cuya cobertura incluye los municipios, obviamente de Tulancingo, Acatlán, Acasuchitlán, Cuauhtepec, Metepec, Sintilucan y Santiago Tulantepec, con una población que supera los 350.000 habitantes. La información estadística indica que en estos tres distritos se ha radicado, de 2010 a la fecha, 50.346 asuntos, de los cuales 4.993 han sido en materia penal. 13.540 en materia civil, 20.328 en materia familiar y 11.485 en materia mercantil. La ciudad judicial región Tulancingo concentra servicios como lo son el Centro Regional de Justicia Alternativa, así también una sede del Consejo de Familia, agencias del Ministerio Público, defensores públicos. Por otra parte, se integran nuevos servicios para los justiciables que se destacan, entre otros, el Archivo de Concentración Regional, en el que se van a concentrar los documentos de los órganos jurisdiccionales de Tulancingo, Apan y Tenango, que representan 15% del Archivo General del Poder Judicial, lo que impactará directamente en la economía de ciudadanos y abogados que ya no tendrán necesidad de desplazarse hasta Pachuca para consultar sus expedientes. Una biblioteca digital y laboratorio de cómputo para ofrecer a los servidores públicos, a la comunidad jurídica, académica y estudiantil, capacitación de calidad y la posibilidad de consultar información política relevante. El Fondo Auxiliar Regional para brindar un servicio más pronto al justiciable, reduciendo los tiempos de respuesta y apoyando la economía, sobre todo, de las madres y largenses de la región. Aquí se puede destacar que ya se han entregado 1.098 tarjetas de pago de pensión alimenticia, con una cantidad dispersada de 14.355.000 pesos. Un auditorio y o sala de oralidad con capacidad para 66 personas, mismo que tendrá un uso multifuncional, focalizado principalmente para la capacitación y profesionalización de servidores públicos, de abogados postulantes y comunidad estudiantil de la región. Un área de comedor para uso de los servidores públicos, así también para nuestros usuarios. Un área de fotocopiado al servicio del público en general. Finalmente, se remodelaron los edificios de los juzgados penales y civiles. También se construyó una planta de luz propia, caseta de vigilancia, así como todo el cercano parimetral de la Ciudad Judicial. La superficie total que integra esta Ciudad Judicial abarca 8.000 metros cuadrados al servicio de la ciudad de esta región tan importante. Al magistrado presidente Juan Manuel Vénez Yaguno, le correspondió consolidar el proyecto con la edificación y equipamiento de las instalaciones. Pero su gran sensibilidad y calidad humana, quiso reconocer y honrar a quienes hicieron posible que lo que ayer era un sueño, hoy se hiciera realidad. Invitando a este presidio a cuatro pilares de este proyecto. Al expresidente municipal Jorge Márquez, quien apoyó con la sesión del comodato de las antiguas instalaciones del ayuntamiento. Al expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Valentín Echavarría, quien inició con gran visión las gestiones correspondientes. A la cual presidente municipal de Tolancingo, arquitecto Julio César Soto Márquez, quien representa constitucionalmente al actual cabido. Y muy especialmente al señor gobernador, licenciado José Francisco Olvera Ruiz, quien gracias a sus valiosas gestiones ante el gobierno federal, consiguió los recursos económicos para finalizar este gran proyecto. Decía Mahatma Gandhi, los sueños parecen al principio imposibles, luego improbables, y luego cuando nos comprometemos se vuelven inevitables. Muchas gracias por su atención. Intervención del magistrado Juan Manuel Jiménez Yaguno, residente del Tribunal Superior de Justicia. Con su permiso, señor gobernador, agradezco la presencia en este acto de los señores presidentes municipales de esta próspera región hidalguense y de manera muy especial del arquitecto Julio César Soto Márquez, presidente municipal de Tolancingo. Saludo la presencia del licenciado Alejandro Estrafon Ortiz, procurador de justicia de nuestra entidad. Asimismo, la del diputado federal, licenciado Jorge Márquez Alvarado, el diputado Jorge Rosa Suiz y los integrantes de la 63ª Legislatura del Estado de Hidalgo. Gracias a todos los que nos acompañan como invitados especiales al profesor Miguel Ángel Coatepozo, enlace en esta región del señor gobernador. Señoras y señores magistrados, consejeros, juezas, jueces, personal del Tribunal Superior de Justicia de los Juzgados de Tulancingo, Apan, Tenango de Doria. Muchas gracias a todos. Hace 32 años, la mañana del 19 de noviembre de 1983, en este mismo lugar, asistí como integrante del Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al que pertenecía como presidente de la Sala Penal Única, a efecto de atestiguar el inicio de la construcción del edificio que albergaría los juzgados penal y civil de primera instancia de este Distrito Judicial. Los números indican que los siete municipios que integran este distrito, en aquellas fechas alcanzaban en conjunto poco más de 173 mil habitantes y que se tramitaba un promedio de 180 asuntos penales y alrededor de mil entre civiles, familiares y mercantiles, cuyo despacho se diligenciaba ante los dos juzgados, donde además de los titulares, laboraban tres secretarios, dos actuarios y catorce auxiliares, entre mecanógrafas y personal administrativo. A tres décadas de aquella fecha, tras haberse creado en 1993 el segundo juzgado penal, en 1996 el segundo civil y familiar, seguido del tercero en las mismas materias en 2003, el número de asuntos se ha incrementado cinco veces en los civiles, donde se ventilan hoy más de cinco mil quinientos asuntos y más de tres tantos en el penal, donde se encuentran en trámite cerca de seiscientas causas. Entonces, se pensó que esta plaza fuera una gran sede administrativa para la atención de los asuntos públicos de Tulancingo, para lo cual fue edificada también la residencia del ayuntamiento, que veinticinco años después resultara insuficiente para atender a los cerca de doscientos mil habitantes de este municipio, y los cerca de trescientos cincuenta mil que atiende la sede del Distrito Judicial. Quienes asistimos al inicio de la construcción de estas instalaciones en aquella fecha, bien podemos hacer hoy un balance tanto del crecimiento de esta región, como del reto que significa responder a las aspiraciones y necesidades de sus habitantes. El puñado de funcionarios y empleados de entonces, se ha convertido en un nutrido contingente de operadores de nuestro sistema jurisdiccional en Tulancingo, y de las veintiún personas de aquellos años, pasamos a poco más de cien hoy. Y es que las tareas de los órganos jurisdiccionales, ha crecido sustancialmente en los últimos años, no sólo en el número de asuntos sometidos a trámite, sino por el crecimiento de las áreas de apoyo a la actividad sustantiva de los juzgadores, que es cada día más escrupulosa y basada en fuentes de mayor confianza y credibilidad. Entre ellas, los consejos de familia y los centros de justicia alternativa, así como otras instancias administrativas cuyo cometido es coadyuvar a la rapidez y comodidad de los asuntos tramitados por los justiciables, lo que ha requerido tanto de personal especializado como de espacios más adecuados. El esfuerzo ha sido enorme ante la transformación de la forma de impartir justicia con entero respeto a los derechos humanos. Se ha requerido de nuevas tecnologías e instrumentos científicos y, consecuentemente, de más y mejores áreas donde alojarlos. Por ello, hace ya poco más de cuatro años, con el apoyo del entonces alcalde de esta ciudad, el licenciado Jorge Márquez Alvarado, el Poder Judicial recibió en comodato el hasta entonces recinto del Ayuntamiento a efecto de acondicionarlo para los nuevos servicios de apoyo a la actividad jurisdiccional. Y no sólo esto, con entera disposición personal de la Presidencia, coadyuvó con el nuestro para iniciar las adaptaciones que concluyeron hace unos días. Justo es, pues, agradecer hoy aquí al diputado federal Jorge Márquez Alvarado su invaluable apoyo y manifestarle el profundo reconocimiento de la familia judicial del Estado de Hidalgo. Gracias, señor diputado. Agradecimiento que hacemos extensivo también al arquitecto Julio César Soto Márquez, a cual le dir de esta gran ciudad de nuestro Estado. Sin duda... Sin duda, el primer impulsor de esta obra fue el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Valentín Echavarría Almanza, a quien reconocemos aquí su gran labor al encabezar las actividades de la familia judicial. Y agradecemos, nos acompaña para haber terminada la tarea que inició hace más de cuatro años. Gracias, Aloy, señor secretario de trabajo del Gobierno del Estado. A tres décadas de ese entonces, hoy estos tres edificios se convertirán no sólo en sede de los juzgados penales del sistema tradicional hasta que se extinga, y de los juzgados civiles y familiares de primera instancia. Tendrán también aquí, asiento, como lo ha dicho el consejero Suberville, diversos servicios regionales para brindar apoyo a los distritos judiciales de Tulancingo, Tenango de Doria y Yapan, mediante acciones itinerantes del Consejo de Familia, sesiones del Centro de Justicia Alternativa, y la ventanilla de la unidad de pagos de pensiones alimenticias y trámites del Fondo Judicial. Todo ello, sin olvidar que en este lugar, se ubicará la sede regional del archivo de los tres juzgados de la región. De allí, el nombre de Ciudad Judicial, la primera en su género en la historia del Estado de Hidalgo. Tres décadas en las que sin duda la impartición de justicia ha evolucionado de manera exponencial al transformar de raíz métodos y sistemas, procesos y procedimientos de juzgamiento. En menos de cuatro meses, estaremos nuevamente en esta ciudad para el inicio de la operación del nuevo sistema acusatorio y oral, que dará un vuelco al proceso tradicional de carácter mixto e inquisitorio aplicado hasta hoy en materia penal. Quienes laboramos actualmente en el Poder Judicial del Estado, nos congratulamos de pertenecer a la generación del cambio, a la generación de las grandes transformaciones que ha decidido mandar a la historia todo bagaje jurídico que no corresponda a la concepción universal y globalizadora del derecho que hoy conmueve de raíz al sistema jurisdiccional del planeta bajo esquemas de convencionalidad y control difuso que buscan velar por la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Pero lo que más nos congratula es el haber sido acompañados y apoyados en esta etapa porque como abogado ha sabido entender la trascendencia de este momento y en su calidad de gobernador del Estado nos ha respaldado en estos tiempos de cambio mediante acciones que han permitido llegar a instantes como este. A José Francisco Olvera Ruiz le reiteramos nuestro agradecimiento y más aún el reconocimiento y el orgullo de permitirnos ser parte de su administración. El martes pasado al iniciarse en Pachuca la Convención Iberoamericana de Ciudades del Conocimiento Innovadoras y Emprendedoras pudimos los hidalguenses darnos cuenta de la trascendencia de los programas que aterriza su gestión, señor gobernador. Pero sobre todo, pudimos entender a cabalidad que el acto de gobierno es una permanente suma de esfuerzos de todos los que hemos optado por el servicio público y entendemos que el papel que nos corresponde en la toma de decisiones debe regirse más allá del saber por el pensar o mejor aún, por el pensar para saber acción que es fundamental en el acto jurisdiccional que debe sustentarse en la ley, pero fundamentalmente en la justicia. Este apotezma deberá campear entre los muros de las oficinas judiciales que aquí despachen desde el día de hoy. Un día como aquel que asistí para presenciar el inicio de la nueva era jurisdiccional de Turancingo se repite hoy. Muchas gracias. Dados y caballeros, escuchemos el mensaje que nos comparte el licenciado José Francisco Lóvera Ruiz, gobernador del Estado de Hidalgo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Quiero inicialmente agradecer la generosa invitación que me hiciera el Tribunal Superior de Justicia por conducto de su presidente, el magistrado Juan Manuel Méndez de Aguno, para ser yo quien atestiguara junto con ustedes el arranque de este modelo, de este nuevo proyecto de trabajo del Poder Judicial, que sin lugar a dudas marca un precedente en el desarrollo de las actividades de este importante poder. El poder inaugurar, lograr inaugurar esta unidad identificada como la Ciudad Judicial va a permitir que las y los servidores públicos que aquí desempeñen sus actividades lo hagan en un mejor ambiente, en un ambiente digno, con la facilidad que nos permite la tecnología y sobre todo en un espacio que habrá de hacer una tarea común entre juzgadores, administrativos, pero sobre todo quienes vienen buscando con avidez el principio de justicia. Dulancingo, como una de las ciudades más importantes del Estado, yo creo que ya merecía un espacio en materia de administración de justicia, un espacio como este. Y qué bueno que la visión institucional, como aquí se ha señalado, como lo precisó con mucha claridad el magistrado presidente Juan Manuel Méndez de Aguno, qué bueno que proyectos como este sean producto de una sucesión de acciones y decisiones que trascienden pero basadas en lo institucional. Porque lo inician unas personas cuando tienen la responsabilidad y lo terminan otras. Esto significa que cuando se trata de fortalecer a nuestras instituciones, no importa quién inicia o quién termina, simplemente que los proyectos verdaderamente se concreten y se ejecuten. Aquí se ha hablado de una administración municipal anterior, de una administración del tribunal anterior y de quienes hoy tienen la suerte y la oportunidad de verlo concretado. Y en el medio, yo diría que por obligación moral y responsabilidad del gobierno, tenía que estar el gobierno del Estado pendiente de que se acercaran los suficientes recursos al Poder Judicial para que se logre este tipo de proyectos. Esto nos habrá de permitir darle a Turancinco una distinción como ciudad progresista, ciudad que se desarrolla permanentemente de carácter económico, a la que la conectividad ahora con la carretera Mío y Ustuzpan, seguramente se le habrán de abrir muchas y mejores oportunidades de desarrollo económico y al crecer la población, al crecer la actividad en todos los sentidos, paradójicamente también crece la actividad en los juzgados, tanto en los civiles como en los penales. Efectivamente, aquí ya estamos preparándonos, porque es una acción interinstitucional la que tiene que ver con la entrada en funciones de la implementación del nuevo sistema de justicia penal oral. Proyecto que en el país lo ha retomado el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, lo ha retomado con gran interés, no obstante también que el inicio de la entrada de este nuevo sistema no fue en su administración. Tiene aproximadamente siete años que se realizaron las modificaciones a la Constitución General de la República, que mandataron no sólo la instrumentación, sino un tiempo para concretarla, y el presidente, con visión de Estado y con la responsabilidad que le caracteriza, lo tomó bajo su preocupación, y así ha buscado los mecanismos para que las entidades podamos implementar este nuevo sistema de justicia penal. En Hidalgo tenemos la suerte de que quien está responsabilizado a nivel federal es el secretario de Gobernación, es quien tiene bajo su mando la Comisión para la Implementación del Sistema, mejor conocida como CETEC, y gracias a ello, gracias a la orientación, sensibilidad y bondad del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, ya lo hemos contado, con los recursos suficientes para que esté debidamente programado en tiempo y forma el sistema de justicia en su implementación. Y en el próximo mes de febrero será en Durachingo cuando entre en funciones. Esto es, las alternativas de entregar y de asegurar una justicia pronta, expirita, con base en la mejor preparación de nuestras juezas y de todos los colaboradores del sistema judicial, a partir de esas acciones se está garantizando en favor de los justiciables en la región de Durachingo. Y desde luego, quienes se están preparando para aquí poner en marcha el nuevo sistema de justicia penal, hoy en día ya están capacitados, ya están preparados para entregar lo mejor de sí. A mí no me resta más que agradecer a quienes han sido parte de este esfuerzo, como aquí se ha señalado, al arquitecto Julio César Sotomáquez, que hoy nos ha dado la reunida en su carrera de presidente, pero que sin duda en la última parte formó el equipo que consuma este proyecto. El reconocimiento también es para el diputado federal, César Márquez Alvarado, que en su momento arrancó esta posibilidad. Mucho agradezco a quien ahora colabora con el gobierno del Estado desde la Secretaría del Trabajo, el licenciado Valentín de Chavarria Almanza, quien también inicia este proyecto producto de una necesidad clara de crecimiento en las funciones para mejor servir a la sociedad. Y desde luego que concretar los proyectos, iniciar los proyectos a veces es sencillo, concretarlos es complejo, es aquí donde reconozco a la actual administración, a las magistradas, a los magistrados, al Consejo de la Judicatura, pero en particular al licenciado Juan Manuel Médese Aguno, que desde que inició sus funciones como presidente del Tribunal, nos dejó en el empeño de ver concretada esta idea innovadora que es la de establecer una ciudad judicial. Desde luego al consejero Román Suervir González que le ha dado seguimiento, también muchas gracias por este esfuerzo. Agradezco aquí la compañía de la diputada María Gloria Hernández Madín, quien es diputada federal, pero secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Agradezco también la presencia del Procurador General de Justicia Alejandro Estrafo Ortiz, la compañía de Enelace que ha trabajado muy cerca de las y los turaslinguenses, el profesor Miguel Ángel Cuaterposo Postera, secretario de Educación Pública del Gobierno del Estado. Mucho agradezco al diputado Jorge Rosas Ruiz, diputado tal por este inscrito, su gentil compañía, así como de la diputada Nadia Carolina Ruiz Martínez, quien es ahora presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado. Gracias también a Mario Zubelí González, coordinador general jurídico del Gobierno y que es un enlace muy importante entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. de todos ustedes, funcionarios estatales, municipales, a los presidentes municipales que nos hacen favor de acompañar, muchísimas gracias por esta presencia, a magistrados, magistrados, consejeros, jueces, a los representantes de las barras y colegios de abogados del Estado y de la región de Turancingo, a los defensores públicos, a rectores y directores de distintas instituciones de educación superior, en general a la comunidad académica, a la sociedad civil y a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Amigas y amigos, no me resta más que expresar mi enhorabuena al Poder Judicial por este logro más que habrá de servir para que la ciudadanía se sienta segura y tranquila. Indiscutiblemente que en Hidalgo estamos abonando al proyecto que realiza el presidente Enrique Peña Nieto de concretar un México seguro y un México en paz y trabajar para procurar y administrar en mejores condiciones la justicia es algo que abona para que se logre entregar principio de seguridad y paz social a nuestra gente. Por ello, el compromiso que hago frente a ustedes es de mantener este respaldo al Poder Judicial dentro del respeto y restrito a su autonomía porque eso es básico que debe de conservarse para que el Poder Judicial pueda trabajar en mejores circunstancias. Pero mantendremos la cercanía para que en conjunto podamos darles mejores condiciones para el desempeño de sus funciones. Enhorabuena por este esfuerzo y desde luego el compromiso en conjunto de mantener vigente cualquier responsabilidad de todos quienes hoy tenemos un compromiso desde alguna responsabilidad pública mantener vigente el orden político la corporación de justicia adecuada la seguridad y la paz social solo así mantendremos a Hidalgo de manera constante como tierra de trabajo. Muchas felicidades y muchas gracias. Solicitamos a licenciados José Francisco de la Juiz y a los integrantes del presidium que de manera simbólica hagan el corte inaugural que simboliza que representa el inicio de esta ciudad judicial aquí en este distrito de Tulancingo de Bravo. Así que a todos los presentes les vamos a pedir que sean tan amables de contar para que a un mismo tiempo se haga este corte de listón a la una a las dos y a las tres y así con un fuerte aplauso queda registrado en este momento importante para la vida judicial del estado de Hidalgo. Solicitamos a nuestras autoridades tan amables de hacer un recorrido en las nuevas instalaciones en las renovadas instalaciones de esta ciudad judicial. A todas y todos ustedes les agradecemos su presencia muchísimas gracias muy buenas tardes aquí cambiándole señor ¿Vas a hacer el corrido? Sí Vale ahí estoy a la orden gracias mi expresión